Puede banear todo. Algo de antes se tiene que quedar abierto. La Tristana o algo así, eh. Cuidao. Claro, la pregunta es ¿qué es lo que se queda abierto? ¿La Talilla era uno…? ¿O Talilla era de Raiders? No me acuerdo. No, Talilla la baneaba Raiders. Vale. Raiders te ha hecho ni la Talilla a Senna. Y van a hacer lo mismo. Sí, sí. Y la Leblanc la había baneado antes Kakor también. Muy, muy importante. Vamos a ver qué decir… ¡Reyl! Uh, banean Reyl, eh. Claro, porque quieren hacer el primer pick de otra cosa. Ah, pero ¿de qué quieren hacer? Tristana, first pick. Tristana, open, eh. La Senna desaparece desde el lado de Movistar. Tristana, first pick, puede ser, eh. First pick del lado azul de Maokai. Ay, mi madre. Podría ser, ¿no? Maokai. Quieren fuerzas en la que juegue Sejuani. Intuyo que si hace esto… La Sejuani no ha ganado nada, eh, por toda la serie. Sí, pero… Bueno, pues ganará la quinta. Efectivamente. Y lo otro que habían baneado era Poppy, que también se ha quedado abierta. Sejuani y Renekton. Renekton para Marky, esto que va a seguir igual posiblemente. Se ríe Isma, se ríe Marky… A ver… En el pick mágico. Puf… Cinco Renekton es como cinco soles se va a jugar Marky. Estoy para jugar en esta meta, chavales. Ibai, salta al campo. Estaba la red de Zincro. Mu… Dios, van a meter Tristana, yo creo. … del medio que juegue fresco… Ahí va, Xayah Rakan. … suele ser una mala idea. Nos enseñan la Xayah para Kaliste. Un personaje que no ha salvado la serie. Xayah Rakan estaría guapo. Yo haría Xayah… Aún así, yo creo que Front to Back lo puedes jugar con otras cosas. Yo casi haría Xayah Tristana, la verdad. Ahí va, Xayah. … parte de los franceses. Está Rakan disponible también y lo podrían acompañar… Hostia, este es el pick secreto de Xayah. No, 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 no. Que va, que va. No, 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 no. ¿El Raiz? No, no, imposible, imposible, Mindfreak. Para sacar los blindes. Imposible, Mindfreak. Imposible. Imposible. No, 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 imposible. Imposible. O cinco a Zir. Cinco a Zires como cinco soles. Madre de Dios. Zeri. Sí. Vale. Cuidado, eh. ¿Qué va a banear ahora Carmine Corp? Ezreal con Lucian y dejan todo abierto en el soporte. Uf, igual sí, eh. Tiene que banear Rakan, Movistar, a menos que lo piquen ellos. ¿Casante? Hostia, no quieren en el Recton Casante, curioso. Que fue algo diferente, cabochar, ¿no? Que estrenen el Champions. ¿Alistar? Es el último partido que estrenen el Champions. ¿Va a poder jugar Frescowey y Lucian Otreal, eh? Al recto, ¿no? A lo mejor se inventa y se saca algún jacks o algo… Sí, va a poder, sí. No sé si es mejor last pick para Álvaro o para Frescowey, eh. El Otreal estaría fresco, las cosas como son. Necesitas… Es que no tienes nada de engage de momento. Ellos te ganan en rango y tienen mucho disengage. Necesitas urgentemente ganar en… Perdón, ganar en rango. Urgentemente. O meter dos cosas de engage ahora, pero yo creo que… Te aguanta más ganar en rango, la verdad. Mete un cherat o algo así. Hostia, un cherat… Ojo, un cherat encaja mucho el cherat, eh. No tendrá huevos, ¿no? El cherat contra cir. Un jorki podría estar fresquito también, eh. Pues cualquiera de los dos a mí me vale. ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Vamos! ¡Sí, no lo sabían! ¡Let's go! Oye, es… Otra cosa, Sunriders, eh. Pero cerebro… Y también capacidad de decir… Eh… Vamos con todos, ¿sabes? Ahora, con termachas para Álvaro… Que sin Rare, sin Alistar, sin Senna… Nautilus. A ver, ¡un Horn! ¡No me jodas! Nada, yo creo que se está equivocando. Metes un Brown como un castillo. Si no juega Brown Targamas, es Brown para Álvaro, ¿no? Como yo creo que todo el mundo se imaginaba. Yo creo que sí. Entiendo yo eso. Tienes un melee, dos… El Rakkan, si es Rakkan. No tiene mucho rango. Rakkan para Targamas. Podría ser Rakkan para Targamas… Rakkan, Brown. Tiene que ser Brown. Tiene que ser Brown. Yo creo que van a meter al Rakkan y se van a comer al Brown, yo creo. Iban a decir que… Rakkan, Brown gratis. Van a meterlo por el matchup. Por el matchup. El tema es si Álvaro va a querer meterlo sabiendo que la línea la va a perder. O si va a querer ser agresivo y va a querer hacer pica al Rakkan. Se está riendo, Álvaro. Nautilus. Brown es muy bueno… Se está riendo, eh. Brown es muy bueno, pero Nauti es mejor en línea, eh. Oye, una cosa, la Renata… ¡Nautilus! Ah, Nautilus, Nautilus. ¡Nautilus, Nautilus, Nautilus! ¡Vamos, va, 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 que me gusta! ¡Jugar en Bollimba! ¡Madre de Dios, vale! Pues dos autobuses como dos castillos, eh. Eso sí, tiene… Yo creo que tiene más chances de jugar el early game, eh… Raiders, sobre todo alrededor del dúo Sejuani y Nautilus. Pueden jugar alrededor de top, pueden jugar alrededor de la bola y es más complicado. Pero puedes jugar alrededor de top, puedes jugar alrededor de medio. El Cherath es bastante bueno para hacer follow-up de cazadas. Entonces tú pegas el CC de la Sejuani o del Maoka y del Nautilus, el otro que no ha pegado CC aún, hace follow-up y ahí el Cherath, que puede hacerlo desde muy lejos además, mete también su stun y te acaba rematando con la Q. Vamos a ver si puedes jugar esas cazadas early para ponerse ya por delante, porque al final las dos compos, cuando son compos tan de front to back, normalmente necesitan bastante tener presión de mapa. Porque si no, luego fechequear está medio complicado. Así que me gustaría, para poder pokear de gratis con el Cherath, que salga por delante Raiders. Y entiendo que Cherath nunca debería estar a rango de poder stunear a nadie, o quizás sí, pero si lo pido ahí a la carta de los Reyes Magos, Raiders tiene cadena de cuádruple stun, ¿eh? Myfreak. Sí, sí, sí. Cuádruple stun. Yo creo que se puede forzar, ¿eh? O sea… En el early game se puede forzar bastante, yo creo, alrededor. Me ausento un segundo, mejor. Puede haber peleas en la jungla muy, muy buenas para Movistar Raiders. Venga, vamos, chavales, se saca. Vamos, chavales, que se saca. Dale, dale. Vamos, chavales, que se saca. Hay que jugar alrededor del Cherath, ¿eh? Porque el Cherath, si no, es fácilmente cazable con la ultimate de la CIR. Sí. Al final no tiene movilidad. Hay que jugar alrededor del Cherath, jugar esos tres para tres, e intentar cadena SC sobre quien sea. SC en la cabeza del primero que veas y bursteado. Y Cabochar con Horn, ¿eh? Muy, muy defensivo. Cabochar, la habían quitado Jax, que puede ser una respuesta contra Renécton. Pero Cabochar sin inventar nada en esta serie. El Cabochar, supercarry que vimos en Carmine Corp temporadas anteriores haciendo milagros en la top lane, ha cambiado. Top lane, el más veterano, ha adaptado completamente al meta y se va a jugar cuatro casantes y un Horn. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Autobusazos grandes, ¿eh? Partida esta debería ser larga, ¿eh? Esta debería estar apretadita, sí. Lo que le ha dado… Sí, 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 sí. Es que aquí, quinta partida, te juegas el título… Eh… Le entra al canguelo a todo el mundo, ¿eh? A los dos equipos. Y para mí, Mindfreak, mucho mérito de Frescowee, que se está comiendo a Seike de la serie. Tú juegaste cinco a Theers, perfecto. Te juego Silas, me sale mal. Te juego Silas, me sale mal. Te saco Lucian. ¿Lo baneas o no lo tengo? Te saco Ezreal. Eh… ¿Confías en que ahora tienes Maokai para jugar contra mis dos carries? Te saco Cherath. O sea, Frescowee se ha adaptado muy bien a la serie, ¿eh? Este es su nombre. Muy bien, eh. Sí, le ha metido tres counters que no ves prácticamente nunca. Lucian se ha visto alguna vez más, pero el Real prácticamente no se ve nunca, en medio. Y el Cherath se ve muy poquito también. Y has acabado sacando tres counters que no son counters clásicos. De la CIR, como podría ser de la Cali o algo así, ¿no? El Cherath es como un counter histórico por rango, pero obviamente no es un pick tan habitual. Y Seiken en modo vago, ¿no? Como decía mi profesora, con el cinco raspado y justo para probar. Se juega cinco a CIR, a mí me da pela todo. Independientemente de lo que pase de la serie, yo no cambio nada. Es verdad que le ha salido muy bien a Seiken y tampoco sé si es que tiene mucha más confianza para jugar otro campeón en un partido tan, tan, tan importante. Amenazaba con el rise, ¿eh? Ese rise mítico de Seiken, pero… que evidentemente está fuera del meta completamente. Ojo a los tradeos ahora en botlane, ¿eh? Ojo a los tradeos en botlane. Suena tres al dos, me representa. ¡Venga, todo cuenta! ¡Todo suma! ¡Todo suma! ¡Todo suma! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Venga, va, gasta Potti! Al final por eso también tenía, ¿no? Al final el Braum hubiese sido mejor en teamfights, pero le hubiese ido peor en la línea, ¿no? Y sabe también Álvaro que la línea de bot está siendo muy importante. El que sale por delante de esa línea está ganando mucho. Así que van a intentar… Al menos eso te va a permitir, si coges prión bot, vas a poder moverte con el Nautilus y vas a poder jugar alrededor del Chedaz, ¿no? Que es lo que estás buscando. El Chedaz, al final, ya no solo es counter del Azir por rango, que es lo que la mayoría de gente entenderá también, sino que también es bueno porque le cortas el derrape shurimeño con el… Correcto. Con el… Con el stun. Con el stun. Sí. Sí, el stun. Y lo de Braum es lo que tú decías, Mainfreak. ¿Quieres un Braum que puede escalar mejor? Cuidado. ¿Qué le va a cortar la cabra a Horn? ¿Qué puede ser más útil? Está muy bien. Pero en línea, evidentemente, Nautilus le va a dar muchas más cosas a… A Supa. Flesca a un Nautilus, eh. Por cierto, también Rakan, eh. Gloss no. Sí. Con el Nautilus ganas la línea con el Braum. Con el Braum estarías perdiendo la presión de la línea. Uf, qué puta tensión. Qué puta tensión. Y Sejuani que lleva 0 de 4 en esta serie. Increíble, eh. Sejuani que no gana una. Sino que además se le ve muy estompeada generalmente a Sejuani en las partidas. Con muy poco impacto. Tanto la de Isma como la de Zincroff han sido muy useless. Pero bueno, eh… Al final es el mejor campeón de Isma, probablemente. La mejor campeona. Por lo tanto, ahora tiene mucha más confianza que en el primer partido que jugaba en el stage. Que se le veía completamente nervioso. Ahora viene de jugar dos maokais muy frescos. Y sabe que cuenta un poquito con… Con el momentum, ¿no? Mucho más que Zincro. Sí, sí. Ahora sí. Viene con racha. Si alguien tiene confianza con la Sejuani, evidentemente las dos partidas no han ayudado. Pero joder, tienes que tener confianza en ese sentido. ¡Puede ser buena! ¡Puede ser buena! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Flash de cagón! ¡Flash de cagón! ¡Flash de cagón! No hacía falta. Cuentín, es tan nervioso, eh. Se lo quedas… Sí, 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 total. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! Un looky. ¡Ah! Ha paniqueado mucho, sí. Sí, sí. Ha paniqueado duro, eh. Porque realmente la Sejuani ya no tenía daño para matarle. El Cheraz había gastado ya todo el combo. Y tenía Salmaokai al lado. A cuatro metros. ¿Por qué ha rotado Álvaro? Porque esto es un movimiento muy clásico de Raiders. Lo decíamos antes. Level tres. Suelen aprovechar el minuto… Cuatro, cinco. Para mandar Álvaro a medio a hacer tres contra uno. Entiendo que este movimiento no ha sido… Pues muy coordinado. Si te fijas, Irma estaba en el cangrejo. Pero bueno… Exacto. Eso es lo que decía Cuentín. O sea… No ha sido coordinado. Además, ya Seiken había… O sea, había flasheado para evitar a Sejuani, ¿sabes? No tenemos primera sangre, pero ojo… Cuidado. Ya… Cuidado. Tienes salto, tienes salto, tienes salto. ¡No, no, no! ¡Oh, hostia! Venga, va. Va, va. Va, Álvaro, que ha perdido Marte la mitad de la vida y Movistar Raiders, que al menos no tiene que lamentar… Nivel seis se puede… Se puede bustear al Rakan, ¿eh? Se puede pegar all-in encima del Rakan. Sobre las hayas es más complicado, va a usar la ulti y al final va a ser un desperdicio, pero si enganchas con el gancho al Rakan, le metes ulti de la Aceri, ulti del Nautilus y tal, le dejas sin moverse un rato, lo puedes reventar, ¿eh? Es de papelillo el Rakan. … saltar en el muro y largarse de la zona. Sí, level seis, creo que es bastante complicado… La partida va a ser autobús grande, ¿eh? Sí, sí. Tiene que quedar… Sí, es lógico, también. ¡Qué! Por eso también soy quien ha pegado el flash ahí. Tira ulti fresco. Imagínate que no flashe ahí y por lo que sea se muere. Y empieza a darle ventaja a Raiders y tal, y es como… Están nerviosos y es… Bueno, flasheo, me da igual. … quiere pulsar muy rápido ahora mismo. El equipo de Movistar Raiders alrededor de la calle central… Bien, eh. El primer back es muy importante para el xedad. Mete capítulo perdido y a partir de ahí es bastante más spammer para poder limpiar. Debería tener ahora más frío. Y con la pasiva nueva no debería quedarse sin mana en la vida ya, o sea que… Ya. Yo pensaba que iba a tener hasta ulti. Es la ulti. La ulti dispara muy rápido ahora. ¡Bien! ¡Bien! Frescowey, tío. No desaprovecha una, eh. Está enchufadísimo, eh. Sí, sí, se nota. ¡Se puede dar una cura, eh! Este es el momento, Ibai, también de lo que hablábamos antes. Para los jugadores de Raiders es un día de reivindicación. Porque en el caso de Kavos, Charo Targamas, ellos ya han estado en… Bueno, en leg, han ganado varios en Mea Master… Sí, va muy bien. Y es otro rollo, pero… Bueno… Y es el año, eh. El año de… Han ganado las dos Superligas. Es el año definitivo de este… De estos jugadores de Supa, de Frescowey… Ese tipo de gente que ha sido de un nivel alto de RL, pero que no han acabado de tener nunca oportunidades de subir a leg. Es el año para subir. Y aparte, ¿cómo lo haces, Mindfreak? Porque el contexto es importante. Es Carmine Corp, tres veces campeón de este torneo, en su casa… O sea, es que es un partido muy importante. ¡Mierda! ¡Mierda! Hostia. Está muerto. ¡Mierda! Álvaro, ¿puedes escapar? Álvarito, escapa, por favor. Sí. Debería recoger el gancho ahora de nuevo. Primera sangre de Rakhan, algo salgo, va. ¡Ah! Mierda. Bueno, hay que quedarse… A ver, con qué jugar. Calice para todos le ha echado cojones. Se ha flasheado pa'lante para recoger las plumas y que no pudiese dogear Supa. ¡Ah! Lástima. Lástima, joder. Quiero plasearlo como podía y no ha sido disponible para el anciano. Chavales, de 200 euros… ¿Ha subido antes al 6 la xaia? Creo que sí. Creo que sí. No, porque no ha gastado la ulti… Creo que Supa ha subido al 6 durante el tradeo. Tranquilidad, tranquilidad… Ah, qué lástima. Qué lástima. Bien aprovechado ahí. A ver, Esteraldo, ¿eh? Porque la bolding suya se ha podido mover, la nuestra no… Tiene que contemplar eso. No, Nautilus sí. Si consigues hacer delay, es placa gratis para la serie. Sí, pero hay que ver a Kaliste. Hay que ver a… No, no lo vamos a ver, ¿verdad? ¡Es buena cazada, encima de Targamas! ¡Ah! No, pero… Se va a travesar los skills para Kakor. Seguirán intentando molestarles, eh. No hay chance de robarlo. Se sacó la bolding. Pero ha pillado ya una placa a la serie y le ha denegado una wave entera a la Shaya. Para no perder una segunda, van a hacer que la pierda Lord. Van a mandar el Lord a bot y van a dejar a la bolding arriba. Para que no pierda dos, solo una. Pero van a ser dos placas en solitaria para la serie, que no está mal tampoco. Sí, no está mal. Lo mejor hubiese sido que no hubiesen perdido la kill esa. Sí, porque yo creo que se llevaba la placa igual, ¿verdad? Me da la sensación. Es verdad que han ganado tiempo, pero… Sí, ha subido al 6. Sí, sí, sí. Ha sido por eso, tal cual. También es justo… Buah, no sé. No sé cómo lo ha sacado esa experiencia. Sí. Green's muy limpio. Flash, recogida de plumas. Muy bien. Ah, muy bien, ¿no? Para tener 16 años le echa cojones. Que lo tiene muy claro. Flash, avance retorcido sobre Irma. Si matamos a Sejuani. No hay esmai, si matamos a Sejuani. Ya, Blue, ¿quién quiere a Sejuani? ¡Qué last… ¡Más a bola en Taragamas, macho! Era uno por uno, tío. A ver si lo mata Frescowic. ¿Cuál? Uno por uno y kill en el Xerath hubiese sido bastante got, eh. Sí, sí, muy bueno. La kill, eso sí, se la ha llevado Lord. De momento, dos kills para Gakor, pero una se la lleva Lord, y la otra al Rakan. En cambio, la Zeri se ha llevado dinero en solitario. Se ha llevado experiencia en solitario también. Es que me ha ganado Raiders por las placas. Claro, claro. O sea, para mí el trade era bueno. Ha sido una lástima porque es eso. Igual la Sejuani, si lo juega un poquito más clean, podrían haber simplemente molestado sin tener que llegar a morir ahí. Pero el crossmop era bueno de Raiders. Hay que seguir abrazando al Renekton, eh. Que Markkin está midiendo… ¡Cuánta líneos, tío! Sí, sí, sí. Es que Lord está ahí, ahora mismo. ¡Qué bueno! ¡Ojo! ¡Galiste para todos! ¡A ver, vamos! ¡Vamos! Nooo, le va a faltar un hit. Nooo… ¡Qué desastre ha salido a nada! ¡Ojo! ¡Frescowey, kill para Zeraz! ¡Kill para Zeraz, el gancho que es bueno! ¡Vale, vale, vale! ¡Not bad, eh! ¡Qué enchufado está Frescowey, tío! ¡Qué enchufado está Frescowey, tío! Oye, de hecho, Frescowey estaba tan enchufado que no sabía que le mataba en la segunda y en la tercera, por si acaso, ¿sabes? Sí. Por si lo llevan o algo. Sí, 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 sí. Venga, uno por uno, va. Va, uno por uno, va. También para Raiders. Sí, sí, sí. Y el alma no va a ser de Océano, que también se cree. Muy importante también que ya tenemos en Supa el Static, ¿eh? Sí, correcto, correcto. Y ulti de Álvaro disponible, por cierto, ¿eh? Sin Sabones en Rakan, ¿eh? Aquí puede haber una cazada, ¿eh? Venga, va, 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 va. ¡Bien fresco, bien! Se le ha subido a la ulti. Puede ser que no se le haya subido ni al 6 ni al 7, se le ha subido al 8, sí. Sí, sí, sí. Yo pensaba que era un error, pero… No, 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 no. A ver. Uy, se lo ha cortado. Muerto. Igual no, ¿eh? ¡Uf! Sí. Y el Nautilus, por ayudar, se va a morir también ahora. ¿No puede moverse? Porque Sin Graf ha cazado a Álvaro, ¿qué puede acabar pidiendo? ¡Este comita hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo! ¡Aaah! ¡Y no se muere nadie! No puede ser, tío, no puede ser. El Xera no tiene ulti para salvarlo de nuevo, ¿no? No. No lo has recuperado aún. Hostia. ¿Por qué detalle? A ver… La ulti al nivel 8, tío, ha hecho mis click. Dos veces es raro, ¿eh? 500 de hora de ventaja. A ver, en la partida… O sea, que al 6 hayas hecho mis click… No, su patria ulti. Su patria ulti, no, aquí, mira. ¿No? No tiene ulti, no se lo ha subido. Pero es que estaba como en gris. Cuando he mirado el… Eh… el… el circulito donde sale la ulti, estaba como en gris, como que no se lo había subido. Se lo ha subido el 8. De hecho, aquí sí lo usa, fíjate. Sí, aquí le corta el salto. Y supa, no queriendo… Casi es mejor comerte primero el knock-up y luego tirar el salto que jugarte la I y te corte… Se ha subido la ulti al 8, tío. ¿Qué cojones? No me puedo creer esto. No tenía ultiísma. Joder, macho. ¡Ah! ¡Ah! Dios santo de mi vida, tío. Cuidado. Ulti de Maokai. Un mal asunto. Flash, vale. Tiene Renekton, a ver. Joder, está llegando Marky también. ¡Buah, pero ahí viene Lord también! ¡No, no! ¡Oh, malo, 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 malo! ¡Malo, malo, malo, malo! ¡Uf! Se le está yendo a Raiders. Ahora se le ha ido bastante. ¡Hostia, no me la peches así, supa! No, le he quitado mapa, no, por favor. Porque parece que no hubiese perdido dos partidas seguidas. Ya. Tranquilidad. ¡Ah! A ver, es dos K… Casi tres Ks. Te has quedado un dragón, así que puedes remar un poco de crossman. Necesitamos un poco de crossman para recuperar algo de oro. Volver a ponernos un poquito ahí. Buscaban cazadas sobre el Maokai. Y el Maokai, ¿qué dice…? Bueno, me doy la vuelta y te cazó yo, tío. Cazada rara, eh. Sí, no estaba la Sejuani cerca, el Maokai le da tiempo de tirar para atrás, tirar la ulti, darse la vuelta… Vale. Si haces la cazada con gancho de Nautilus, ulti, viene la ulti y el Maokai y tal… O sea, la ulti y la Sejuani y el Maokai, en verdad… Está todo el rato en cc, vale. Pero le has pegado el gancho… Y el Maokai ha caminado para atrás, ha tirado ulti, ha tirado un pinpollo, se ha tirado para delante otra vez y es como… Nada se puede remontar, se puede volver a la parte… Es que 0-5 la botende a Raiders, eh. Sí. El Cherad va bien por eso, eh. Vamos a intentar remar en eso y el Renekton también. El Cherad y el Renekton van los dos bien, pero… Pero madre de Dios. La primera torre de la partida, eso sí, se la va a llevar Korkmar, que va 0-1-0. Sigue teniendo una buena partida con el Renekton… Pero ahora no… Es un poco más complicado tener impacto, es Maokai, Azir… Sí, parece que lo va a explicar, porque ha rotado antes Álvaro. No es fácil. Ya, va a sudar de esto, va a ir directamente a… O sea… Han sido tres detalles en bote, tío. Tres detalles, eh. Lástima. Todas las partidas se han decidido en bote. Muy bien. Kevin va fresco hoy, tío, pero… Permite no recortar un poquito esa diferencia en el marcador de oro… Y con el paso de los minutos… El Renekton va a seguir ganando la Prío todo el rato en la Silent. No hay ningún momento en que Lord le dé la vuelta. Pero, evidentemente, Lord te está esperando a subir al 13, el 14, empezar a mejorar ítems. Con esto recuperas mucho oro, aunque no se ponga en el marcador. Uf, y cuatro por el Renekton, esto no sobrevive. No, ni se transforma en el ulti, además. No, va a crossmapear Raiders por pillar la torre de bot. Va a ser dinero para la Celis, no está mal. Es raro que no haya flasheado Marky, la E de Orn, ¿verdad? Creo que con el flash y la ulti… No sé si moría, pero ganaba muchísimo tiempo como mínimo, eh. Ya. No sé si se podía escapar con el flash y el cortar y trocear, se podía escapar. Qué lástima. O sea, me parece más raro que no haya flasheado la E, raro. Me imagino que no se esperaba toda esa rotación, pero… Quieren limpiar la oleada, el heraldo, que al menos… Va a limpiar la oleada, acabo Shaq. El crossmap está bien, es decente, lo que pasa es que es esto. Tiene mucho control del mapa ahora, Kikor. Cadena de FC, ahí está. Pero te has quedado… ¡Bueno! Vale, good job. Shaddawn para el Chera. Álvaro ha muerto. Sí, pero da igual. Para mí, worth it uno por uno, eh. Sí, pero también… También… Ah, bueno, el Lord no ha gastado TP. Ah, pensaba yo que sí. Sí. Acá ha estado ulti, pero no sé dónde. Sí, a ver… Kenor, aquí en la jugada. Sí, no, ahí ha sido en el engage sobre… Sí. ¿Esto se puede defender? Fresh con azul, sí, ¿no? ¡Ay, qué lástima el Stun! Se queda muy tocado, mucho cuidado con Kalista, recibió también el castigo. Le deja ruteado, que hasta limpiaaaar. ¿Le ha dado? Hostia, le está padreando ahora. Lo está padreando ahora. No, Kaliste, Kaliste, Kaliste está… Está siendo muy clash, está siendo… Sí, 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 sí. Lo vemos como son, le está padreando ahora, joder. ¿A ver ahora? Ah, vale, no. La torre de top que ya había caído… ¡Ah! Buah, para tener 16 años hay que tener los cojones bien puestos, para ponerte el equipo en la espalda. Es que con la boli de Raiders de los 100 de Mindfreak, que ganar un partido parece raro, ¿verdad? O sea, como que nunca pasa un partido de Raiders por… Literal. ¿Sabes? Por ir así, ¿sabes? No sé. 100 por 100. 100 por 100. Depende bastante de… Sobre todo el Erli, depende mucho de… Isma Álvaro, supa. Es bastante complicado. Mira que Frescovi está intentando remar todo lo que puede, pero es que el Azir, sin ganar la línea contra el Xerath, ha ido rascando de aquí y de allá y va 3-0-1. … 17, el escalado, que es bueno para nosotros, a pesar de que ellos también tienen esos ornamentos… Pero… Nos falta simplemente… Está complicado. … tener un poquito de suerte. Muy difícil. Muy bueno, Galiste, tío. No es tan grande, pero… Pero supa no parece que vaya a tener mucho margen para… Ojo. Tepe. Puede ser esta. Tepe por parte de Marco. Vamos a pelear por favor. No. Tepe de or. … porque también llegaba el TP por parte de Cabo Char. Vale, vale. Han anulado eso. ¿Caliste? What? What? ¿Caliste se ha cambiado el Stun de Renekton? Ah… ¡Vamooos! Vale, lo ha matado el Xerath. Le han cortado la cabra a Lord. Llega la falencia imperial por matar Seiker. Pega todavía a Frescovi. Ha flasheado bien el Stun… ¡Ojo! ¡Vale, vale, vale! ¡Está carrileando, eh! ¡El Xerath se está rebando! ¡Frescovi eres Dios! ¡Está muerto, está muerto! ¡Vamooos! ¡Doble kill para Zupa! ¡Vamooos! ¡Es muy vuelto! ¡Sí, sí, sí! Tío, se ha comido Caliste al Renekton en la boca, macho. No sé si se ha confiado, no tenía ulti. Hostia, Frescovi, macho. Hostia, Frescovi, tío. Qué bárbaro. ¿El daño que hace el Xerath tiene Cetra Vissal en segundo ITM? Ha vuelto… Ha vuelto… Mira al Renek, mira al Renek. Es que se ha comido Caliste todo. No tenía ulti. No, no tenía Saboners. Esquiva de Frescovi, le daba esa. Esquiva ese, pero ese ya no. ¡Bien! Nah, sí, no, no, no. Cuando la Zir… Fíjate, la Zir parecía que la remontaba… Pero da igual, es que… Es que no está Xerath. Pero no. Ya, el Renekton ha remado también, eh. Es lo que hemos dicho. El Renekton y el Xerath iban bien. Acaban de pegar una remada en esta teamfight y le acaban de regalar dos kills a Zupa. Hostia, Zaymarquil. No solo es el dinero… Se le ha ido la pizza ahí. Qué lástima. Sino que además Zupa, en términos de experiencia, se ha tenido que recuperar mucho, eh. Ese flash… Ay, ese flash emocional no es nada worth it, de Mindfreak. Qué lástima. Pierde el flash por intentar matar a un Raqqen que no lo mata. Ahora lo vas a echar de menos, tío. Puto LOL emocional, LOL de barrio. Qué calentada. El Renek ahora con flash es Dios, tío. Bueno, da igual. Hay que flashear ahí con dos cojones, joder. Esa nota la puedes pensar, tío. Pero bueno… En oro se ha igualado… Dragones de viento y alma de viento muy buena para la serie. Sí, es verdad. En oro se ha igualado Zupa y, de hecho, yo me atrevería a decir que en experiencia no está tan detrás ahora mismo de Kaliste, que va a subir al 12 en esta oleada, salvo algo raro. Ahí está. ¡Guau! Pero a Zupa no le debe quedar mucho, eh. Hostia, al micro, va a dar una hostia al micro. Mira el marcador de oro. Mira el marcador de oro, Juanchi. ¿El qué, perdón? No, el marcador de oro. Es que está ahí ya. Sí, sí, sí. Menos de mil. Y en experiencia están parejos. Han subido los dos prácticamente en los melees. Los dos con dos objetos. Ebrac a lo mejor tiene un poquito más de lo Kaliste. Bueno, una daga, ya ves tú. Va, se puede jugar, que era el temor que tenía yo hace tres minutos. La ulti ni tenía nada y ha sido el primero que ha pasado y le ha caminado la cara al revento. ¡Bomba! ¡Dios, el Xerath ya, eh! La pupa que hace, eh. Pica, pica, pica. MVP, por cierto, MVP de esta final. Gano y pierda Raiders para Raiders. Fresca Uy, para mí, eh. La adaptación al hacer el mapa del Lucio Netreal y a la Xerath. Aunque palme Raiders, eh. Qué barbaridad de final está haciendo este tío, tú. Oh. O sea… Pero vamos, adaptación perfecta, que ahora pueden perder, eh. No te digo que no, eh. Pero vamos, este tío está remando. No, pero remando, vamos. Como un animal. Como un animal. Y Marky, toda la serie mejor que… Muy bien. Sí, sí, sí. También es cierto. También es cierto. Sí, sí. Muy infra, muy infra. O sea, son dos que normalmente, sobre todo Marky, no tienen tanto peso dentro del equipo. Muchas veces ves a Raiders tirando el carro con Isma, Supa, Álvaro. Y… Y hoy, especialmente en esta última partida, pero hoy, en general, Marky y Fresca Uy dando este pub cuando más se les necesita. Sí que es verdad que son cinco match-ups favorables, Mindfreak, porque Renekton contó un tanque, pero bueno, hay que hacerlo. Sí, 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 sí. Es verdad que Renekton contó un tanque… Ya solo quileado y no es fácil que solo quilea el Renekton al casante o… O al Horn. Es complicado para él. Y está sacando mucha ventaja. Ya no es que digas, vale, salida de línea con una placa y 15 minions. No, no, es que le está metiendo 60 minions y le ha tirado la torre en la cara. Sí, sí. Y se viene un sombrero ahora… Y se viene un sombrero para Xerath y para Renekton se viene el calibrador de Sterak. Como tú decías, le mete 60 minions a cabochar, que es una puta leyenda. Es verdad que ya está rollo soy veterano y tal, pero Marky, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque cuando ya te metes 60 minions en la top lane, dices ¿qué está pasando aquí? Si viene el sombrero para Xerath, por cierto, yo creo que no le queda mucho. Mira, mira, mira lo que está pasando en bot. Mira, mira, mira lo que está pasando en bot. Polo, 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 Polo en grande. Polo en grande, que ha tirado la torre, Marky, está muerto. Viene el Azir. Bueno, vale. Imagino que no van a Nashor, ¿no? Nada, no es posible. No tiene el TP de Orr, nada, ¿no? No, 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 no. Bueno, si cazan a alguien aquí, sí. Bueno, cuidado, si cazan a alguien aquí, sí. Mierda, 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 mierda. El Aziru tiene que tanquearla. Ahí está, bien, bien. ¡Bien, Álvaro, buen flash! ¡Bien, buena pivotada! ¿Van a empezar Nashor? No, no, imposible, tiene el TP de Renekton. Vale, venga, va, gente. Bien, 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 Álvaro, bien. Bien. Doble TP, por cierto, eh. Los dos han sido, pensaba que hubiera sido uno. Sí, 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 han sido los dos. Pero a nivel de oro le sale bien a Riders, porque te da más la torreta de tier 2 que la kill del Renekton. Bueno, y el doble TP tiene mucho valor, eh. Ojo, eh. O sea, el Renekton va fuerte, pero va a 0-3. Sí. Quiero decir, no da shutdown, no da oro, no da… ¿Sabes? Se va a hacer GA, eh. Sí, sí, muy bien. Llegar en una pelea, tirar todo el combo lo que pueda y hacer bulto. Muy bien. Y molestar a la Shaya, que le tenga que estar pegando toda la pelea. No va a ser sombrero Xerat, eh. ¿Con eso qué es, Quentin? Shadowflame. Shadowflame. Sí, sí, sí. Para los escudos del Rakkan. Sí. A ver si… Bueno, el Azir se puede poner escudo también. Cuando derrapa. Bueno, va a ser la partida más larga de la serie. No era difícil, el récord estaba en 26 minutos. El LoL moderno, chavales. Un BO5 que se decide en cinco mapas, se juega en tres horas y media. Madre de Cristo. Está claro, no está poniendo mucho empeño en Movistar Reders e intentando acabar con la de Caliste, pero no te preocupes. Cuidado, Isma, ahora, eh. Irma está en el spot, sí. Chic, a veces con la Sejuana y te confías porque tiene muchas cosas, te empiezan a cortarla embestida y ya no puedes flashear y te has metido en un lío. No, si pierdes la pasiva, sobre todo, es como el punto de no retorno. O sea… Es… Sí, sí. Vale. Bien, bien cubierto el fake check. Cuidado, cuidado. ¿La cabra? Vale, solo Álvaro, solo Álvaro. La Sejuani mala. No pasa nada. ¿Vale? ¿Se salva la Sejuani o no? No, se va a morir. ¡Sincro es muerto! ¡Sincro es muerto! ¡Bien, Marky! ¡Bien, Marky! ¡Vamos, vamos, fresco! ¡Sincro es muerto, Marky! ¡Sincro es muerto, pero no mata a nadie! ¡Marky, medio todo el mundo! ¡Se hace de oro! ¡Esto es malísimo para Raiders! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No va a morir Álvaro! ¡Es que se ha muerto… ¿Cómo ha muerto Supa? ¿Se ha muerto Supa? ¿Por qué? Tenía a Fly, no sé cómo se ha muerto. Es que de hecho parecía que mataban al Azir. Yo creo que con Chera se… Bueno, a ver, se defiende. Uf, no sé. Vamos a ver que si meta finalmente es francés. Está tratando de pokear. No tiene visión. Nada. Nada, nada, nada. ¡Escudo, sea como sea, lo va a tratar de robaaaaaaah! ¡Uh, se lo ha llevado! ¡Vale! ¡Se ha llevado el Rakan! ¡Oh! Ah, worth it. Mierda. Vale, el Drake hay que pelearlo. ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? Vamos a la repetición. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha muerto Supa? Yo diría que Álvaro ha pillado al Azir. Me daba la sensación que lo iban a matar. O sea, se muere muy rápido la Sejuani. Lo tradean por el Maokai. Fijaos aquí como le va a pegar la ultimate al Azir y le va a pegar el gancho, yo creo. Se tira… O Supa se tira por el Azir y el Azir… ¡Nooo! Se tira por el Azir. ¡Aaah! Ahí ya está la pelea, eh. Porque se estaba en buen spot. Hay que flashear la franja y el Azir a la Supa. Pero si encima tienes Xerat en el equipo, júgalo lento. Si con Xerat… Da igual que pase el tiempo. Si está full vida, que tiene pelotazos. Bueno, venga, va. A ver, el alma… Vale, vale, Drake. El alma no es un peligro. O sea, es de nube y encima la tienes tú, ¿no? Pero… Sí, sí, estás bien. Y puedes seguir remando. Pero hay que intentar que no… Si puedes mantener la base viva, sería muy importante. Que no te tiren ningún inhibidor. Si te tiren alguno, te tiren el de medio. Pero hay que defender que no te tiren torretas de inhibidor de los laterales. Eso es lo que crea mucha presión, ya sea para pelear en el alma de Drago… Mierda, van a intentar acabar, eh. Vale, bien Álvaro, bien Álvaro. ¿Se puede defender? Bien. Se defiende, se defiende. Bien, ulti de mao, ulti de mao. Bien, 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 bien. Bien, ulti de mao va a aguantada. La torre va a caer, porque ahí lo han hecho bien con la torre de Azir también, para hacer un poco la línea corta, digamos. Buf. Pero bueno, el inhibidor de medio no está problemático, Cuentín. No, 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 es lo que ha dicho… Sí, el de medio está bien, se defiende fácil, porque siempre hay alguien pusheando medio. No tienes que ir a propósito a pushearlo, siempre está alguien pusheando medio. Normalmente, de hecho, está el que pushea mejor. Con lo cual, no es tan problemático tener inhibidor de medio tirado. Y de hecho, como suele ser donde sueles buscar jugada desde medio, te sueles abrir a las sidelines, pues… También tiene más sentido, ¿sabes? Correcto, correcto. Buf. Bueno. Es mejor, Mindfreak, ¿no? Si tú eres Zeri, ¿te sale worth it comitear encima de la Azir como un loco? O si está el Cherat full vida y es un 1x1, 1x2, es mejor jugarlo tranquilo. Es que no lo sé, tío. Yo es como si el Cherat está vivo, entiendo que Zeri te mola jugar agresivo, pero… Si lo mata… Es que está el Naso vivo. Si la Zeri lo mata, sí. O sea, si se tradea en 1x1, es worth. Porque el Cherat gana la pelea. Es que no ha estado ni cerca, tío. Pero claro, es que es eso. Yo creo que si hubiese flasheado la faldeja imperial, igual lo mataba. Pero es que ahora Zupa no pega tanto y, en cambio, el Azir va 7-1. Va, pega como un camión. Vale, Marky. Vale, Marky, vete, tete. El Azir ahora es más preocupante que la Xayah. El Azir tiene que ser target máximo prioritario a matar en la pelea. Vale, se ha acabado el Naso, ¿no? Es que no hay overlay. Sí. Y de hecho, Isma ha intentado hacer un pick. Le queda al Maokai y a la Xayah les queda. Lo estoy viendo los pies un poco. Mierda. Ay, 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 ay. Ya está en cortar y trozo, gana de distancia. ¿Van a comitar aquí? No, no pueden. Marky aguanta, ¿no? Sí, tiene Warden Angel. Sí, sí, sí. Tiene FG, sí. Vale. Venga, bueno. Estás en la partida, eh. No ha sido una locura, eh. No ha sido una locura, eh. Se aguanta. Se aguanta. Cuatro K se gestiona, se puede gestionar. Sí. Cuidado aquí, a ver. Mierda. Cuidao, cuidao, cuidao. Vete, vete, Isma. Vete, Isma. Viene, Marky. No, no, quieren pelear, eh, yo creo. Mierda. No, 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 no. Vete de las plumas, porfa. Vale. Vete de las plumas, porfa. Bien, Álvaro. Venga, bien, bien, bien. Isma no tiene ulti. Joder, me cago en su puta madre, macho. Venga, va. Hay que poner el cerrojo. Sé que Riders no es muy equipo de hacer eso, pero hay que poner el cerrojo ahí y hay que encerrarse como un animal. Como si fueras un búnker. Ya, sí. Autobús, autobús. Puedes ceder todos los dragones. Simplemente, cada vez que vayan al dragón, tradelo por visión en el Nashor y ten más o menos un caminito para poder llegar al Nashor. Y defiende el Nashor solo. Cede los dragones, te la pela a los dragones. Sigue ganando tiempo. Está ya su pan tres ítems. Sigue ganando tiempo. Está muy bien que los dragones te la pela en Minecraft ahora mismo, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Hay que agarrarse al game. Hay que ser… Eso. Gen.G en sus tiempos más guarros. Hay que ponerse ahí y cada minion, y cada segundo que ganas, y venderlo todo, y hacerte pelota dentro de la base. Y si hay que irse al minuto 57, se va al minuto 57. Estaría bien el 16 de Cherath, ¿eh? Sí, nos puedo llevar ese dragón. Estaría bien el 16 de Cherath, ¿eh? ¿Cuánto le quedará? Como no tenemos la experiencia ahora mismo… Nada, nada, nada. No debe quedar nada. 16 y gorro. C del dragón, tradeas por visión en el Nashor, que no se te puedan hacer el Nashor rápido. Y espera eso. Cuarto ítem de Zupa y el gorro más el 16 del Cherath. Cuidado aquí. ¿Marquis se ha colado? Voy a poner… ¡Uy, Marquis! Es difícil buscar ese tipo de cazadas porque el maokai con los pinpollos mete mucha visión. Cabochard… Vale, lo han visto con la lente. Ambos equipos están ahora mismo jugando… Buen pokeo, bien. Vale, lentito, lentito, lentito. Este Drake que lo regalen, ¿eh? O sea, no hay ninguna necesidad de pelear esto. A ver, si haces un pick… ¡Estás solo! ¡Estás solo! Me caíste aislado, eh. ¡Estás solo! Vale, 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 vale. No comites eso, por favor. ¡Mierda! Bien, buen pokeo, buen pokeo. Cuida con el Raka. ¡Bueno, Álvaro! Pívote y vete. Pívote y vete, pívote y vete. Vale, bien, Álvaro. Han gastado todo el engage, eh. ¿Qué hacéis, Mar? ¿Dónde vas? Pokea, pokea. Lento, lento, lento. Pokea, pokea, pokea. ¡Buena ulti! ¡Kalista! Ah, no lo ha matado. ¡Aaaah! A la última no lo ha… ¡Buena! ¿Vale? No, se muere el Cherath. Mierda, Gigi. Vete, Supa. Vete, Supa, por favor. No, Gigi, se acabó. Tiene que tratar de baquear. Viene el teleport a la espalda. No, tío, ¿por qué ha salido a pelear por ese dragón? Le cuesta mucho a Raiders asumir que hay que hacer pelotas. Se acabó seguro, ¿no? Sí. Calista full vida. Hay que limpiar ese minion. ¡Diez Álvaro! ¡Diez Álvaro! ¡Diez Álvaro! Suicídate. ¡Ney minions! ¡Sale Nauti! ¡Sale Nauti! ¡Sale Nauti! En el Nexo, Supa que está muy, muy debilicado. ¡Inimidor, Inimidor, Inimidor! ¡Inimidor, Inimidor, Inimidor! Se defiende, se defiende. Por favor, se defiende el dragón. ¡Eh, eh, eh! Ahora, ahora… Pues yo creo que puedes ir a por el soul, ¿eh? ¿Crees que hay…? ¡Chaset! 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 Sí, sí, sí. Hay Nasr también. ¿Hay teleport? ¿De la CIR? Pues no lo sé. El Nasr es temporal… No, no lo hay, no lo hay. Lo ha gastao. Mira, el engage no había sido bueno. Qué lástima, ¿eh? Ya. Nasr. Nasr Kakor por dragón. Nasr por dragón, ¿eh? Quentin. Está bien, está bien. Es worth. No creo que sea maltrade, ¿eh? Sí, sí, en esta situación es worth. El alma te dura todo el rato. Eso sí, vas a tener que aguantar. Hay que aguantar el asedio del Nasr, que no te te… ¡Ay, qué pena! Las bolas de chera, Dios mío. Qué dificil dárselas. Vale, es bueno esto, ¿eh? Es bueno la velocidad de movimiento para esquivar. Ya hemos visto que le ha costado hacer engage ahora a Karmine Korv. Si puedes esquivar bien… La caixa… La… La… Porque a veces parece que no pega, tío. ¿Qué cojones es eso? A veces parece que lo pega a la Zeri, tío. Venga, va. No le puede quedar mucho al chera. Llevo mucho rato con esa vara innecesariamente grande. Va, el sombrero, tío. Va, la limpieza de oleadas, tío. Es clave, tío. Qué limpio, qué limpio. Es un alma bastante importante, sobre todo… Ahora tienes además el run-an para la Zeri. Con lo cual, el run-an y el static limpias. Sí, pero… Pero… Pero a Mindfreak vienen a hacer engage seguro, ¿eh? Vienen a hacer engage seguro, ¿eh? Estos ulti de Maokai con Cabra de Ori y van a intentar ser campeones ahora, ¿eh? Tiene que meter pecho. La Sejuani tiene la virtud radiante. En cuanto vea un atisbo de engage, tiene que tirar la ulti y ponerse en medio. Ya está. Cuidado, cuidado, te lo he dicho. Ahí, ahí, ahí. Es que es predecible. Venga, 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 por favor, va. Lo han gastado, ¿eh? Han gastado el engage. El inhibidor de medio te la pela. Defiende bot. Defiende bot. Joder, Álvaro, la madre que te parió. Vale, ese puto minion de mierda, por favor, el grande. Venga, va. Venga, va, 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 autobús, autobús. Tienen las oleadas mal, eh. Kakor tienen las oleadas mal. Van a perder bastante tiempo en volver a resetearlas. O sea, están haciendo push random, bot, sin setear bien la de medio y mucho más. LOL emocional. LOL emocional. Sí. Buen pokeo aquí de Fred. Por eso es más fácil defender ahora. No han seteado bien, no crean ventaja de números y es más fácil defender para ellos ahora. Estamos bien, estamos bien, eh. Lo que pasa es que se va a tener que pelear bajo un inhibidor probablemente. Sí, y van a volver a recuperar el ciclo de ultis de Orni y de Maokai, eh. Van a volver a hacer la misma ahora, eh. Ojo a la presión, eh. Ahora del conjunto francés, que es tremenda… Joder, tío, fresco. Bueno, tío, sombrero. Buena. Enteado, enteado, enteado. Vale. Vale, vale, vale. ¡No se muere, tío! ¡Aaah! La primera no, la tercera tampoco, la cuarta, la quinta no. ¡Joder! ¡Joder! Se mueve mucho el Raka. Se mueve mucho, tío. Joder. Pero con esto… Pero con esto… Se van, se van, se van. ¡Venga, va! Buen corte de back. ¡Venga, va! Sí, sí. Autobús. Y además hay una cosa muy buena. Con el tiempo de Drake y los inhibidores, recuperas más o menos inhibidor de medio para él… ¡Ponte, Ismael! ¡Ponte, Ismael, por favor! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte! Vale, vale. Ha gastado el Klinsch, eh. La Seiya se podría morir ulti. No, Marquio muerto. Vale, está el Xerad vivo y la C también. Vale, 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 vale. Vale. Tepe de orn, ¿no? Tepe de orn medio. No puede caer el tercer inhibidor, eh. Es mucha presión triple inhibidor. Sí, sí. Hay que jugar para el de Lara, pero no tiene pinta… No tiene sombrero, no se puede defender. Tepe de orn, no tiene sombrero, Xerad. A la desesperada. Ahora nunca. Vamos, Raiders, por favor, por lo que más queráis. El gancho que es bueno, se lo come finalmente Cingro. Entra con todo cabochar, pivota muy entre gamas, levanta… Hostia, su mano mía, todo supa. No, si Juan y muerta. Ya, Gigi. Se ha acabado. Oh… Bueno, Gigi, sacar mi necorp. Gigi, Gigi, sacar mi necorp. Gigi, 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 Gigi. Muy bien, Raiders, tío. Lo han peleado con todo, lo han peleado con la vida, tío. Ah, qué lástima, tío. Lo han peleado con la puta vida, tío. Ah… … y perdió todas las partidas que jugó. Joder. Qué poco quedaba para aguantar esto, eh. Ahí ganó todo.